En la segunda jornada de la competencia internacional Fuerzas Comando Chile 2019, los francotiradores pusieron en la mira sus destrezas en las diferentes canchas, en la que los competidores demostraron sus habilidades de precisión y técnicas de combate, siempre con la atenta mirada de los jueces. Bueno, los jueces buscan evaluar las habilidades del tirador y que sea más justo, equitativo. En el día de hoy, segundo día, a los francotiradores fueron dos eventos, uno fue el tiro de campo y este que es el tiro de objetivos en movimiento, en el cual pues toca correr a diferentes distancias y eliminar el blanco que se encuentra en movimiento. Nos preparamos para esta competencia de una forma muy árdua, muy dura. Bueno, ahora se vienen las pruebas físicas que se supone que nos debería seguir yendo mejor, ya que el territorio lo conocemos, estamos acostumbrados al clima y tenemos buenas expectativas con respecto al tema de las pruebas físicas que es como en la segunda parte de esta competencia. Además de las canchas de francotiradores, también se siguieron realizando las pruebas de tareas críticas, dando así término a un nuevo día de ardua competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!